Ya empieza el partido, pero este es nuevo Ambiente ensordecedor en Riazón La pelota que llega Vacío entre el centro campo y delantera Con problemas de Fernando Redondo que recupera para el Real Madrid El balón para Guti, la baja, la juega para... Jaime con problemas, puede perder el balón, puede levantarla Deja Jaime el balón para Fernando Redondo Abre este para Sidor que retrasa sobre Christian Carembé La deja cortita para Redondo de nuevo Corre por la línea de medio campo Abre la pelota Ha cumplido Rufay Ha sacado el deportivo de banda Intenta hacer una cola de vaca a ella, al Miña Metiendo la pelota para Fran Va a cortar Fernando Redondo Carembé puso ahora Para Abreo, mete la cabeza a Carembé El balón le cae a Fernando Redondo Este juega para... Sigue recuperando la pelota para el deportivo No hay despliega ahora en el equipo de Corral Sabe quedando paredes franco en el Miña Arcaje hay que puede anular semejante brillante Ya, en la última parte... La que acaba de armarle a Guti Atención a la Almiña que la puede lidiar en el día Va a dejar detalles en la punta de penalti Ha conseguido tocar Paco Puede recoger el balón de Scaloni Con él Fernando Redondo Redondo que consigue robar un buen balón para el Madrid Fernando Moriente mete el pase peligroso Pone cabeza para sacar la pelota Armando El balón vuelve al control del Madrid Lo ponde Fernando Redondo La puesta sobre la esquina Está buscando provocar el torno Lo tiene de fítil la salida Al final consigue sacar la pelota Y de qué manera Donato Sigue Donato al falta de la abierta Scaloni Armando no lleva rápido Salta con Nato Rechata la defensa Saca a Fernando Cinco temporadas No ha conseguido vencer En Riazo Nato no consiguió cortar Pero le echó el balón a Fran Víctor Yalmiña en cara redondo Deja para Fran Grande vuelve para Yalmiña Aguanta ante la entrada de Fernando Que puede haber hecho daño a Donato Atención problemas para Paco Consigue sacar finalmente Juega con Armando Ramis Este para Fran En cosillas desagradables Atención que no ha picado falta ahí De Fernando Redondo a Donato Resolvió la jugada del Real Madrid Toca redondo Se deja la bola de la cara en B El balón para Yalmiña Y peligro va a disparar ¡Bonato! 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 El Madrid tuvo falta de Scaloni Pero deja seguir la ventaja al colegiado Lo tiene Fernando Redondo Que cambia para Cristian Sale mal Para el Real Madrid Fernando Redondo Muy marcado el Madrid Este para Paco Va a conseguir mantener la pelota En su poder Ramis Juega de nuevo al medio Donde está Donato Están como En sus mejores momentos ¿Verdad? Ha renovado hasta los 36 ¿Qué? Hay movimiento por delante Aime para Redondo Abre el balón Real Madrid sigue a un mismo ritmo ¿No? Es el mismo ritmo Que comentaba la temporada No cambia a lo largo de 20 minutos No es un ritmo malo Un B.M.V Tiene mucha clase Gran coche Pero no debía tener las curvas Es como No tienes la chispa No tienes El Deportivo Deja la pelota a los pies de Abreo Va a robar Zucker Fernando Redondo Con problema Consigue llevarse el balón Finalmente ante Ramis Abre la pelota Y aclara el panorama Para el Madrid Jugando con Roberto Carlos Que devuelve Viene a buscar Zucker No tiene el depor Ahora mismo en Madrid Está Aún El bien Metió la pierna El balón va a salir suelto Lo va a recoger Fernando Redondo Para el equipo blanco Entrega para Roberto Carlos Fernando Redondo Y de por dentro Víctor Abre la pelota Para Cristian Carenben A ver lo que pasa Cuando volvemos a pensar Un rato Es Redondo El Deportivo espera A la altura De la línea de medios Y Llevaba mucho peligro En el ataque El Real Madrid Como veía Scaloni Con la línea Que hacía tiempo Que no tocaba Valor Tiene una zona más adelantada Con esa de media punta Pues ya reina su fantasía Y huele a gol Cuando está jugando con la zaga Pues no pasa demasiado Hay que ver a Jalmiña Con el balón Recuperó el Deportivo Ramis de primera Para Jalmiña Con el Fernando Redondo Conseguido pararle De momento Sigue Jalmiña Puede apoyarse Lo hace en Fran Abreu El brasileño Entrega para Fernando Redondo Vente a irse de Ramis Y de Jalmiña Nuevamente Roberto Carlos Fernando Redondo Se apoyará en Sanchis Scaloni entrega mal Mete la pierna Redondo El rechazo es de Hélder Hélder para Jalmiña Bueno Tanucci tiene más ritmo Digamos Él quiere Sacarlo en seguida Estamos al filo del descanso Roberto Carlos Entregó para Redondo Sido Metió para Davor Tiene que apoyarse En horizontal Sobre Redondo Roberto Carlos Viene a buscar La pelota de Guti Ahora sí tiene terreno Mete la pierna a Scaloni Consiguió robar Donato recupera El balón para Scaloni Grito también Recupera para Falta y Agarro Y Cartulina Estúpida Que se va a ganar Scaloni Sí Scaloni Scaloni Quiere compartirlo con Grito Scaloni podría decir Que Grito le ha perjudicado Pero eso no quita Pero no quita nada No, no, no Es tarjeta en toda la regla Para que se líe a estos agarrones A Redondo Sí Bueno, además es que fue Fue insistente Y reiterativo en su agarrón Luchajes de invierno Del Deportivo de la Coruña Chichis Entrega para Fernando Redondo Chichis Al hotel Juega la pelota Fran Que entrega para Ramis Este toca para Donato Vuelve para Ramis Ha cortado Guti El balón para Karen Beck Luego recupera el Deportivo Tocó Scaloni Fernando Redondo Le vuelve para Jaime Deportivo de la Coruña Fernando Redondo Le va de Fran También de Scaloni Ha robado Scaloni Tocó Ramis Fran Entre la pierna Clarencido Recupera para el Real Madrid Fernando Redondo Abre para Cristian Es la mejor jugada Incluso del Real Madrid Aquí vamos De partido Había un vacío En la saga Del Deportivo de la Coruña Había Blancos Franchis Juega para Redondo Redondo Atrás para Jaime Va a recuperar Bonicel Juega Bonicel Para Abreu Abreu devuelve Para Bonicel De la pared Ha rellegado Víctor Para salvar Toca Jaime Recupera el Madrid Arembé para Donato Donato con Yalmiña Este la pierna Sidor sigue Yalmiña Va a llegar Sin embargo Jaime para recuperar Para el equipo del Real Madrid Roberto Carlos Redondo Juega Redondo La banda para Karen B Juega a la Fran Reprasa de nuevo Para Redondo Juega para Manolo Sanchis Juega a Guti Y atrás Hacia Redondo Va a cambiar Hacia Karen B Toca Karen B Atrás Hacia Redondo Sidor de nuevo Cuando el Barça Tuvo mucha pelota Mucho balón De por menos Pero La chispa Es velocidad Encuentra A quien hacerlo Finalmente para Redondo Vuelve Y vuelve Redondo Para Cristian Karen B Ahora el Deportivo De la Coruña Para Cristian Estar acercando al banquillo Algún problema Debe tener Algún jugador El equipo No sabemos si éldero Armando Sigue el juego La pelota Para hacerle un autopase A Roberto Carlos El balón es del Madrid Clarence Para el centro Retrasa la pelota Para Redondo Juega con Sidor Está Manolo Sanchis Juega con Redondo Le presiona Le puede robar la pelota Fran lo ha hecho Juega Jalmiña De primeras Intentando sorprender Que bien hecho Fran Cortó el balón A Jaime Se disculpa Jalmiña No había No hacía falta Quizá tanta prisa Es que El deporte No puede seguir Esperando 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 El disparo De Redondo Saque de puerta Una cosa Carlos Es esperar Otra cosa Es El balón Para Armando Largo Para Scaloni Corta Fernando Redondo Va a cambiar Hacia Cristian Karen B Por Abrego A Jaime envía La pelota Para Redondo El deporte Está entregando Mucho espacio Ante la presente De Fernando Borientes Con el hombro Scaloni Consigue controlar La pelota Ante Redondo Sigue Scaloni Mete la pierna Redondo Puede recuperar Redondo Sigue Fernando Redondo Se va a ir A pesar de Las dos o tres faltas Que le ha hecho Con su Carlos El partido Empieza a tener Una cara Bien distinta A la primera mitad La pelota Para Suki Toca Para Redondo Ya la pide Buti Es imposible Que él da Un pase de gol O pone su delantera En Match En un contraataque Para Redondo Aliempe con el balón Juega para Redondo Delante Tiene cuatro hombres Fidor Víctor Orientes Y Suki A ese ritmo Es que el Madrid Va a empatar Bueno Con mucha seguridad Porque el Depor No esté Mira donde está defendiendo Mira donde está haciendo el campo Eso es donde tiene que estar La faga Ahora mismo Ahí está Redondo Pisando la pelota Delante de Rami Envío para Morientes El que entra hacia Suki Puede llegar Suki El remate Va con Fran Delante Yalmiña Esperando el balón Que bien Yalmiña de primeras Aunque le pegó Roberto Carlos Para Redondo Ahora tienen todo el espacio Del mundo Los dos pivotes Del Madrid Redondo Y Isidore Porque Se lo regala El atacó Donato Yalmiña Aguanta Yalmiña Entrega para Fran Fran juega para Ramis El Madrid Evidentemente Se vuelca con mucha gente Y puede provocar Algún Un poco El rato del espacio Delicativo Envío a Ramis Para Riu Delante de ahí Jaime Abriu que espera Llega Ramis para llegar También Fran Yalmiña para la banda Armando Primero y Almiña Ramis Ramis a la banda Para Monicel Nuevamente Ramis La pega como puede El balón Ramis Ramis de nuevo Para Yalmiña Yalmiña con peligro Hacia Abreu Ha cortado Jaime Ahora por el tiempo Yalmiña Raimi busca el fútbol Por el tiempo Abreu Que viene a pedir Solo Abreu Por delante Ahora apoya a Fran Fran y Abreu El ataque También viene Bonicel Por la banda Sigue Fran por el centro Pierde la pelota Ante Redondo Le lleva al balón Fernando Redondo Juega con Víctor Acá Redondo Ya para Karen B Devuelve para Redondo Por la banda Vida la pelota Ya Victoria Sabio que parece Que va a jugar Donde quiera Y entre líneas Sabio entrega Para Redondo Redondo Para Sidor Toca Tiene la pelota En su poder El Madrid Redondo Roberto Carlos Ahora parece Salir un poquito Más arriba El Deportivo Buscar Envío de Redondo Para Guti Va a llegar Bonicel Antes de que Caramé Le va a ganar La espalda Juega con Yalmiña Por delante Abreu Demasiado largo El control de Yalmiña No está tan fino Como en la primera parte El Real Madrid Roberto Carlos Redondo Para Guti Pobreza el Deportivo Pero cada vez Ahí Más dominio Del equipo De Genghis Y es un hombre Muy importante Para el Deportivo Esa presa Espiro A su centro Campo Su delantera La pierna Redondo El rechace Fue para Paco Demasiado largo Para Fran Polonis En esa demarcación De media punta Tiene que adelantarse Todo Para que ese reciclo No creo que es penalti Pero por lo menos A mí sí es Colón En el centro Campo Atención al demarc Que parece despertar Yalmiña Y falta Sigue Yalmiña Aguanta Yalmiña La pelota Tiene el apoyo Por la banda Va a recibir Armando Armando Va a disparar Hernando Redondo Oca para Víctor Y de Sidor Se abre Guti Recibe Redondo Sabio sigue buscando Y buscando Ahí entre la línea defensiva Y el medio campo Del Deportivo La pelota Iba al sitio Donde Especimiento Imposible Tres hombres Delante Venillos pide para Yalmiña Yalmiña que recibe Mete el balón para Escalone El balón en juego Bonicel Mete el pase Bonicel Llega a Breu No El que llega Redondo Consigue irse Redondo Bien ha sacado la pelota Ahora saca bien Ahora saca bien la pelota El Real Madrid Redondo Sabio Sidor Ruega con Redondo Sube por la banda Roberto Carlos Recibe La saca del balón Sale jugando Fran Está buscando Yalmiña Ha cortado bien Carlos la dejó corta Se lleva la pelota a Escalone Puede montarla Contra el Deportivo No va a llegar a Breu Pero no lo sé yo Pero Escalone Puede haber seguido Juega con Redondo Vuelve el Madrid A encontrar la llave Para abrir la láctea La pelota para el Deportivo Atención con peligro Ahí llega con mucho peligro Con tres hombres Pero perdido Peligro si se juntan Deja para Ramis Corta Fernando Eso fue el balón de Ramis Estuvo más Puso más en el empeño Fernando Redondo Ha abierto la pelota Deja Jaime la pelota Para Redondo Redondo se va de David Sigue Redondo con problemas Supera un segundo jugador Recupera A dejar que Avante mucho el crono Ya está para pitar el final Termina el partido Reparto de puntos Empate a dos Juan Carlos